Ay, no sé cómo decir esto, pero lo que estáis a punto de ver es contenido extremadamente de opinión personal. Lo que yo opine no quiere decir que sea la verdad para ti, porque a fin de cuentas es una cuestión de gustos personales. A cada quien le puede gustar un Spiderman diferente, le puede gustar un doblaje diferente. El siguiente vídeo incluye, obviamente, doblaje con Español de España, porque yo he crecido siempre con doblaje de Español de España. Así que, por favor, lo pido, no te ofendas con lo que estás a punto de ver. Ya que es, básicamente, mi opinión. No digo que sea la única que esté bien, porque, efectivamente, si tú has crecido con doblaje latino, te gustará más el doblaje latino. Pero eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo, en lo que no estaremos de acuerdo. ¿Vale? Así que, por favor, no os ofendáis por esto que estáis a punto de ver. Cada quien tiene su opinión. No digo que nada de lo que voy a decir a continuación esté mal o esté bien. Sencillamente es mi opinión personal. Dejad también vuestra opinión personal en los comentarios, pero, por favor, no os ofendáis. Gracias. No, no me vi el tráiler de Spiderman, pero sí que leí que al parecer me han confirmado lo que todo el mundo estaba esperando, que salían las anteriores de Spiderman también. Que, por cierto, para mí el único de Spiderman que me gusta es el de Tobey Maguire. El otro es una basura. No sé cómo se llama, pero me pareció siempre una basura toda esa serie de Spiderman. Y el de ahora, pues, bueno, lo tolero. Pero no mucho, la verdad, porque eso de que Meriden sea negra no tiene ningún tipo de sentido. Cuando hacen eso con los personajes, que de verdad, es como lo de la sirenita. ¿Cómo puede ser? La de Andrew Garfield no tenía ningún sentido. Era una basura. Por eso tampoco me gusta mucho el nuevo Spiderman, porque se supone que Spiderman se supone que es un nerd. Y Tobey Maguire sí que representaba el nerd perfectamente. Es que el de Andrew no tenía ningún sentido. Lo ponían como un tipo, o sea, lo iban con el skate. Era un p***o skater el de Andrew. No tenía ningún p***o sentido. La idea del Spiderman se supone que es que sea un nerd y que sea un payaso, ¿no? Pero es que el otro era, en plan, de iba con el skate, el chico skater alto de la escuela, no sé qué. No era un p***o nerd. El Andrew era el popular de la clase. No tenía ningún p***o sentido. Estaba hecho para que las chicas se hicieran así. Como actuación del personaje de Peter Parker. Creo que Tom Holland me gusta más y de la película como tal. Las de Andrew y las de Tom. No es que piense que sea mala la de Toby, pero siento que me llegó más al cocoro la de Andrew, jaja. Y las de Tom son divertidas porque la historia es en conjunto con todo el UCM. Mira, ¿sabes qué pasa, Bri? Que esas historias son historias hechas para chicas explícitamente. El Tom Holland no tiene nada de nerd. El Andrew es literalmente el popular skater. Es pider púspulo, literal. Es literalmente el Edward Cullen. Nada más tiene el mismo p***o peinado. Son Spiderman hechos para chicas. Para vender con las chicas. Y si te fijas lo que ponen en comentarios en redes sociales son full chicas mojando por esos actores. Es un hecho. En cambio el de Toby, realmente el tío se le veía feo. E incluso cuando se ponía mejor no era tan guapo. Porque el actor en sí tampoco es que sea muy guapo. Es como realmente un nerd que lo intentas poner en el otro sitio. Pega mucho más con lo que es el personaje general. Los otros son hechos para que... Las palmas con... Ya sabéis. Tenéis que admitirlo. Pienso que también puede influenciar un poco dependiendo de la edad. La generación en la que has estado. Si estás a finales de tus 20 te va a gustar más Toby. Si estás a principios de tus 20 te va a gustar más el Andrew Garfield. Y si eres más tirando adolescente te va a gustar más el último. Pero haciendo una visión lo más objetiva posible. Se han ido volviendo un merchandising para chicas. Es así. O sea el Tom Holland tú lo ves por todos lados. Y es como las K-poppers. Está lleno de chicas mojabraguando por todos los lugares de Twitter, de Instagram y de todo sitio. Y eso no lo veíamos con el Toby MacWire. También es verdad que se trae épocas en redes sociales. Pero de hecho el último Spearman es el más guapo de los tres. Es con diferencia. A mí el Andrew Garfield nunca me pareció guapo ¿vale? Es que literalmente en la propia película de Spearman el tío iba de skater. Era muy patético mira. ¿De verdad esto os parece un nerd? O sea aquí dicen le ponemos gafas y es un nerd. Por favor. O sea que tiene esto que ver con un nerd. Me haces el favor. Esto es un chiste. De verdad te digo esto es un pu** chiste. Hay que ser sinceros. Esto es un pu** chiste. Y encima con el pu** skate. Que el pu** skate lo llevaba constantemente en la película. El skate que como todos sabemos todos los nerds iban skate. No. Llevan skate los skaters. O sea miras esto que tendría que ver con un nerd. Es que incluso el pelo. Esto es el mood general de la pu**era película. Fijaos en el pelo. Observad esto. Se supone que aquí todos han peleado. Están todos aquí demacrados. ¿Cómo está este demacrado? Ay tiene un rasguñito por aquí. Pobrecito el Andrew Garfield. Pero el pelo está perfectamente bien hecho. No se le ve la calva ni un poquito. Nada. O sea está mejor peinado que yo. Y se supone que ha peleado. Ah recientemente. El único que tiene es un rasguñito aquí. El Tom Holland. El pelo. ¿Esto es el pelo despeinado? Parece que había de salir de la peluquería y le habían puesto spray para efecto mojado. ¿Y qué tiene? Hay un rasguñito aquí. Curiosamente todas las teorías de estas son. Tiene un rasguñito aquí. Pero no tiene nada hinchado ¿no? ¿Tú sabes cómo te tienen que dar aquí? Para que esto se te rompa el moflete. Para que de verdad empiece a sangrar. ¿Has visto las peleas de la UFC? ¿Cómo se les queda la p*** cara? Este tío está literalmente con la cara en estado absolutamente perfecto. Simplemente le cae un poquito de sangre aquí sin más. Como si hubiesen cortado específicamente con un bisturí. Y ahora vamos a ver el Spearman de verdad. O sea el Spearman de verdad. Está con la cara destrozada. Fijaos lo hinchado que lo ponen. Tiene el ojo rojo. El pelo que se le ve toda la calvicie de lo mal que está el horror este. Y está feo. Está hasta mojado. Está feo. Esto sí que es el verdadero Spearman. Estos son productos para chicas. Y este es el que más con diferencia. Es que no tiene ni punto de comparación. Por favor mirad esto. Me diréis. ¿Esto de verdad es un nerd? Me estás tomando el pelo ¿verdad? O sea me río en tu cara. Aquí que es cuando se supone que se enfrenta al bully. Se supone que aquí es un nerd. ¿Y qué más? Es un f*** boy. Exactamente. El nerd no tiene nada. ¿Esto es un nerd? Me estás vacilando ¿verdad? Qué puta risa. Sinceramente te digo ¿eh? De hecho pone el Andrew Garfield en la película de Spearman. Haciéndose tiktoks. Y pega perfectamente. Vamos a buscarle el toby. Por favor. Esto sí que pega con un nerd. Mirad esto. Esto sí que es un nerd de verdad. Hizo un poco de cambio. Después no mucho. Pero un poco. Es literalmente ese tipo de personalidad. Exactamente eso. Ese tipo de hombre. Tal cual. Es que nada que ver. Está mucho, 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 mucho mejor el original. Porque dices no. Porque son diferentes etapas. Pero es que no tiene ninguna gracia. Porque es que si ya es alguien que de por sí es guapo. Cuál es el sentido entonces de Spearman ¿no? La gracia de Spearman es como que pasa de ser un don nadie. Es alguien a la que ignoran. De que es un nerd. Que no la hace ni caso a las chicas. A que de pronto. ¡Pum! Mira. Soy un superhéroe. Es la gracia. ¿Qué gracia tiene de? Ey soy el tipo guapo. El popular del instituto. Todas las tías me van detrás. Y encima soy un superhéroe. ¿Cuál es la puta gracia de eso? Pega más como la historia de un villano. Que no la historia de alguien que se supera a sí mismo. Y ya digo. El Tobey Maguire tampoco es que sea tan feo. Porque no es tan feo. Pero es el más feo de los tres. Y pega más. La verdad. En fin. Que los actuales son productos para fanservice. Así de simple. Igual puede ser que yo lo veo así también. Por eso. Por el tema de la edad ¿no? Que yo crecí con eso. Pero es que la verdad. Es que mirad esto. Se supone que tiene sangre en la cara. Pero está inmaculado. Se supone que tiene sangre aquí. Pero no tiene el puente hinchado. ¿Vosotros habéis visto a los luchadores como se les infla la nariz cuando les mete unas hostias? ¿De dónde les sale la sangre? De ningún sitio. ¿Qué pasa? Que si lo pusiéramos hinchado se vería feo. Pero si le ponemos la sangre así es como se vería si este actor me viera en esos días del mes. ¿Cuál es el otro motivo por estar así con la cara perfecta pero con sangre en la cara? Eso es todo. Spiderman que lanzaba telarañas naturales o prefieres el que usa lanzadores. La verdad a nivel entre comillas realista dentro de la fantasía me parecía más lógico que las lanzasen naturales. Porque todos los demás que usan tiradores es como vale pero ¿de dónde sacas toda esa masa de hilo? Para ir por toda la p*** ciudad porque eran como tiradores súper pequeñitos. Además ya no solo se supone que el tipo sea un nerd sino que es un p*** genio. Porque ha creado el material más resistente del mundo, más durable del mundo, más compacto del mundo. O sea, no tiene ningún sentido. Y fue cuando tú lo descubriste. Esa es otra. Tiene una relación muy rara con esta mujer ¿verdad? Es como que no son siquiera novios. Es como que ni siquiera se quieren en absoluto. Y al menos en las películas he visto como que el Tom Holland es el amiguito gay. Se quieren para ocultar para que el otro no salga del armario. Ese es el tipo de relación que veo que tienen. En las películas que he visto les veo cero química entre los personajes. Nada, cero. Tienen la relación que tiene una chica con su amigo gay. Y este actor pues sí que es muy femenino. Es muy femenino, es lo que dije antes. Parece un cantante de K-pop. Solo le falta tener los ojos rasgados y ya está. Es un cantante de K-pop. Pero vamos, o sea, es que es lo que estaba diciendo antes. Quiere necesidad de hacer a personajes que son pelirrojos hacerlos negros. ¿Cuál es el sentido? De hecho, es más. Hay menos pelirrojos en el mundo que negros. Con lo cual, la inclusión sería mantener los pelirrojos. De hecho, vamos a buscarlo. Menos del 1%. Quiero ver cuánto de la población mundial son negros. ¿Cuánto es? Digamos que entre un 20 y un 30% de la población mundial son de raza negra. Digamos aproximadamente eso. Entonces, lo inclusivo sería incluir a pelirrojos. No incluir a negros. ¿Te explico, no? Pero no tiene ningún sentido esto. En fin, whatever. Invisibilizando a los pelirrojos. Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man. ¿Cómo que es Spider-Man? Eso lo han cambiado por completo en el doblaje, ¿eh? En todos los doblajes originales, en español de España, era Spider-Man. Os lo prometo, ¿eh? Voy a buscároslo. Un momentito, un momentito. ¿Qué? ¿Quién soy? Soy Spider-Man. No me lo puedo creer. Esto lo han modificado. ¿Cómo que es Spider-Man? Es Spider-Man. Y decía de Spider-Man también. En las películas. No me lo puedo creer. No, no. Esto no puede ser el efecto Mandela. Yo recuerdo que decía de Spider-Man. Tengo que encontrarlo. No puede ser. 10 minutos más tarde. Dios te bendiga, Spider-Man. ¡Toma! No, efecto Mandela. ¡Spider-Man lo acaba de decir! El tráiler no lo dijo, pero la película se decía Spider-Man constantemente. ¿Cómo que por qué lo veo en castellano que tortura? Vamos a ver. Para vosotros que estáis en Latinoamérica, lo veis mal que se escuche en doblaje español de España. Y yo lo veo horrible también que se escuche en doblaje español de Latinoamérica. Es algo que está cada uno acostumbrado a escuchar. Así de sencillo. Aquí no hay nada que criticar. Cada uno tiene su preferencia con la que creció y punto. Igual hay que admitir que el doblaje latino es muchísimo mejor. Por ejemplo, en Cyberpunk hay voces de las dos. Y eso me parece que está bien. Hay muchas veces que el doblaje les arregla la mala actuación a los actores originales. Por ejemplo, todas las de Schwarzenegger, si las escuchas en versión original, dan mucho asco. Mucho, mucho asco. Aquí también se dice Wi-Fi y Apple. ¿A qué te refieres con eso exactamente? Porque no entiendo ni nada. Es en el SAI de los doblajes. En la de América dicen Wi-Fi. Tienen razón. Bueno, las personas que dicen Wi-Fi no lo soporto. Es el Wi-Fi de siempre. ¿Cómo que el Wi-Fi, eh? Pero es Wi-Fi, pero Dalas. No, no es Wi-Fi. No es Wi-Fi. Hoy os voy a decir una cosa más. Es correcto en español leer de forma literal los títulos que estén en otros idiomas y leerlos de forma literal como se pronunciaría en la fonética en español. Y eso es un hecho, ¿vale? Es correcto. Una cosa que, por ejemplo, a mí me parece que se oye fatal, pero sería correcto de decir... Es correcto de las dos maneras, por cierto. Sería decir el Skyrim. Sería correcto de decir Skirim. Está correcto de las dos maneras, pero es correcto de decir Skirim. Si la palabra es en inglés. Que no, que no. Síguete en inglés y ya está. No, no, no. Lo del acrónimo, ok, te lo acepto, pero lo otro no. No, porque estoy seguro que puedo encontrar algún ejemplo de algo que en inglés se pronuncia diferente y en español pronunciamos distinto. Mira, sin ir más lejos. Cuando los gringos se pueden pronunciar ciudades. Los gringos no dicen Madrid. Los gringos dicen Madrid. Y a esos no les andamos persiguiendo. A los gringos diciendo... No se dice Madrid. Se dice Madrid. Los gringos pueden pronunciar las palabras como les da la puta gana. Y los pronuncian de puta pena todas las palabras en español. Pero en cambio nosotros no podemos decir Wi-Fi. Una mierda. Sí, hombre. Es que no. Ni de puta coña. No, vamos a mirar de esta tontería. Ha empezado a traer visitantes. Por el Wi-Fi. De todos los universos. Yo no entiendo por qué la gente está mosqueada porque no muestran a otros actores cuando es obvio que lo van a hacer. Y si no lo están haciendo aún es porque están dejándote con las ganas y se aprovechan de eso. Pero no sé cómo la gente se puede dejar manipular de esa manera. Igualmente creo que es obvio que van a hacer un cameo cortito y punto, ¿eh? Hola, Peter. No eres Peter Parker. O sea, si literalmente han traído hasta al actor que hizo primero de Octopus, ¿tú te crees que no van a traer a los otros actores? Claro que van a traer a los otros actores. Por supuesto que los van a traer. Pero muy probablemente van a hacer un cameo porque aquí la idea no es resucitar la fama de los actores. Seguirá aumentando la fama del actor actual. Esa es la idea de esta gente. Perdone, ¿cuál es su nombre? Doctor Otto Octavius. ¿Por qué se ríen? Estas no lo entiendo. Esto sí que es la única parte que vi. Esto no lo entiendo. ¿Por qué se ríen? ¿Qué gracia tiene decir Otto Octavius y que dicen... ¿Qué gracia tiene? A lo mejor es humor de generación Z que yo no soy capaz de comprender. ¿En serio cuál es un hombre verdadero? También me pareció un poquito en el tráiler esta parte como un poquito muy infantil, ¿no? Es en plan de... Yo recuerdo ver Spider-Man 2 de pequeño y me acuerdo que el Doctor Octopus realmente me daba miedo. Porque daba miedo. Yo recuerdo que me daba miedo cuando era pequeño y veía al Doctor Octopus, la verdad. Y ahora es un puto chiste de lo que era. ¿Qué quiere decir? Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino. Spider-Man... Mirad, aquí tenéis. Aunque lo normal hoy es que Spider-Man conserve su pronombre original en inglés, es decir, Spider-Man. En España se pronuncia Spider-Man. De acuerdo a la escritura del español. Porque esta era la pauta seguida con los nombres extranjeros cuando este personaje apareció. Y sigue siendo correcto. Es correcto que ustedes digan Skiri-Man que suene de puta pena. Y... ¡Vais a ver! Este sí. Este sí. Este sí. Este sí. Aquí no hay ni... Ni... Ni no. Se dice Wi-Fi. No, 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 no. Aquí no se dice Wi-Fi ni se dice nada. La pronunciación que corresponde en español a la voz Wi-Fi es Wi-Fi. Esto sí. Porque esto es lo que os dije. Esto no es una palabra... Esto es un acrónimo. Entonces, tú no dices ABC. No, tú dices ABC. Pues lo mismo. La pronunciación de Wi-Fi es Wi-Fi, no Wi-Fi. ¡Ah, qué bien se siente! Me lo voy a poner de fondo de pantalla del escritorio y del móvil también. Yo soy gringa, pero solo de nacimiento y le digo Wi-Fi al Wi-Fi. No sé. Para mí suena extraño decirlo en inglés. Ja, ja, ja. Exactamente, Madeline. Gracias. Por lo menos esta tontería vamos a terminarla. Lo siento, chico. Sí, yo también. ¡No! Joder, no sabía que Doctor Strange también tenía telas de araña. Versión mágicas. Son un peligro para nuestro universo. No me quitaréis esto. Anda, mira, sale Will Smith. Peter luchando para poder tener todo cuanto quieras. Mientras el mundo intenta hacerte elegir. Sinceramente no entiendo por qué tanto hype por esta película, ¿eh? Os lo digo muy honestamente. Al final terminan siendo todas las más películas de superhéroes que te las comes con palomitas y luego te olvidas del argumento. Que le den a la RAE. Me la come. No pretendo seguir sus reglas. Seré feliz diciendo Wi-Fi. Pero siempre sabrás, muy en el fondo de vuestro ser, aunque sigáis diciendo Wi-Fi, sabréis muy en el fondo. Y cada vez que lo digáis, os acordaréis de mí y pensaréis, no se dice Wi-Fi, se dice Wi-Fi. Es como lo de la respiración automática, ¿sabéis? Pues eso. Eso es, básicamente. Vamos a terminar de ver esto. El hombre araña contra el hombre arena. Pensaba que iba a sonar la música de los Avengers. De nada lo parece, ¿eh? En fin, chicos. No sé hablar inglés y ahora resulta que tampoco español que le den a la RAE. No, no, no. Salud. La RAE es mi pastor y nada me falta. Buenas noches. Hoy te me has caído muchísimo, pero aún así te quiero. Good night, Spider-Man Wi-Fi. Sí. No. ¡Ja, ja, ja!